Vamos a seguir ahora con un set en vivo. Ya está todo prendido. Se acabó la timidez. Con nosotros, con ustedes, a través de Boiler Room TV, desde Buenos Aires. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Listo, Alexis Cabrera con ustedes y un live set para Boiler Room, Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.